El 10 de mayo es una de las festividades más celebradas, donde se reúnen las familias mexicanas para agasajar a las madres. En esta fecha es común que las calles y los restaurantes luzcan abarrotados, aunque este año las cosas tendrán que ser distintas. Pero hay que ver el lado bueno de no poder salir, por ejemplo, lo que íbamos a gastar en una comida afuera, que suele ser bastante, lo podemos invertir en un verdadero regalo para mamá. Las compras en línea pueden ser una opción para este 10 de mayo, ya que las posibilidades de encontrar un regalo para mamá son amplias y puede ser más sencillo ya que cuentan con servicios de envío, así que tómate tu tiempo para revisar lo que ofrecen las tiendas son grandes. Una buena idea para regalar esta fecha sería algo que mamá disfrute y dejar de lado los electrodomésticos y decoraciones para el hogar. Seguro que alguna vez escuchaste sobre algo que realmente quiere, así que este es el momento para regalarlo. Una buena opción podría ser un perfume a ropa, solo asegúrate de conocer bien su talla, si le molesta o le da alergia a algún material o aroma. También puedes ir a lo seguro, con un accesorio como un dije o pulsera con mantras y mensajes positivos, no tiene que ser algo lujoso o muy caro. En línea puedes buscar algunas cremas o tratamientos de belleza que completen su rutina diaria, así como productos para baños relajantes, que seguro lo agradecerán. Las flores nunca faltan en esta fecha y ahora muchas empresas se encargan de hacer entregas de arreglo. Incluso hay florerías que muestran distintos diseños de ramos que salen de lo convencional. Lo importante de esta fecha es recordar a mamá cuán agradecidos estamos con ellas y demostrarles todo nuestro cariño. Y además, de esta forma también ayudamos a reactivar la economía de nuestro país si la compramos a empresarios locales.